y conoce las medidas para mejorar la eficiencia de agua en el país y aumentar su disponibilidad. Gobierno de Chile. Universidad Autónoma de Chile Televisión. UATV. Somos más. Universidad Autónoma de Chile. Presenta UATV Noticias. ¿Cómo están? Bienvenidos a la edición central de UATV Noticias de este jueves 17 de febrero. Pasemos inmediatamente a revisar los titulares que han marcado esta jornada. Hoy se reportaron 10 muertes por coronavirus en la Araucanía. La región tiene la segunda positividad de contagios más alta del país. 14 incendios forestales se mantienen activos en las provincias de Cautín y Mayeco. Las comunas de Ercilla y Coyipulli están bajo alerta roja. La justicia ordenó detención del lonco mapuche argentino Facundo Yones Guala. La Corte Suprema anuló resolución de la Corte de Apelaciones de Temuco que le otorgó libertad condicional. Cifras negativas arrojó el último informe del Minsal sobre la pandemia en la Araucanía. En las últimas horas, 10 personas murieron a causa del virus. Se registraron más de 3.000 nuevos contagiados y la positividad diaria superó el 41%, casi duplicando la media nacional. La autoridad sanitaria confirmó que continúan llegando variantes de preocupación y se esperan nuevas olas en las próximas semanas para la región. En las últimas horas, 10 personas perdieron la vida producto del coronavirus en la Araucanía. La aparición de nuevas variantes sigue dejando víctimas fatales a su paso. Y hoy, la región totaliza 2.184 muertos confirmados y probables por causa COVID-19 durante toda la pandemia, de los cuales 81 se han producido en las primeras semanas de lo que va del año. Este jueves, los reportes oficiales muestran cifras récord de contagios, lo que evidencia el complejo escenario que enfrenta esta región. Hoy tenemos un nuevo pic regional de casos nuevos. Sabemos que hoy existe una cepa predominante, la cual tiene una velocidad de transmisión mucho mayor. Sin embargo, no es la única. De hecho, continúan apareciendo nuevas variantes de preocupación, de las cuales se esperan nuevas olas en las próximas semanas. En las últimas 24 horas se diagnosticaron 3.003 nuevos infectados y la Araucanía se posicionó como la segunda región del país con la positividad diaria más alta, con un pic de 41,49%, muy por encima de la media nacional, que hoy llega a un 27,13%. El total acumulado de contagiados en pandemia llega a 159.945, de los cuales 2.068 casos fueron detectados en la Araucanía, pero residen en otras regiones. De ese total, el 62,82% corresponde a infectados diagnosticados este año, en el mes de enero y lo que va de febrero. La situación regional continúa en alerta. Si la población continúa con conductas de riesgo, sin respetar protocolos, sin respetar aforos, sin el buen uso de los elementos de protección personal, vamos a continuar con estas alzas, no solo en casos, sino también en hospitalizaciones y conectados a ventilación mecánica. Es que ya se ve un incremento rápido en el ingreso de pacientes con COVID-19 a los centros asistenciales de la Araucanía. El día de ayer teníamos 254 pacientes hospitalizados, hoy 317. Es decir, en menos de 24 horas tuvimos un alza de 63 nuevos pacientes ingresados con cuadros graves a nuestros centros hospitalarios. Hoy hay 64 personas internadas en las unidades de paciente crítico en estado grave y más de la mitad de esos casos se encuentran en coma inducido conectados a ventiladores mecánicos. Es por eso que la autoridad sanitaria insiste en reforzar las medidas de autocuidado y hace un llamado a los rezagados y grupos objetivos de la cuarta dosis a acudir a los vacunatorios lo antes posible. En la región contamos con un 83% de la población con la tercera dosis de refuerzo, de los cuales solo un 2% de la población regional cuenta con la cuarta dosis, que son el grupo prioritario con el que se dio inicio a este nuevo esquema. Inmunidad que se necesita para conseguir el control de la pandemia, propósito que hoy parece lejano para esta región, sobre todo cuando registra esta jornada 7.658 activos, los que se encuentran mayormente distribuidos en las comunas de Temuco, con 3.833 casos, Angol con 629, Villarrica con 449, Padreras Casas con 227 y Pucón con 230 casos. Ese es el escenario que estamos viviendo el día de hoy en términos epidemiológicos en la región producto de la pandemia. Es por eso que el Ministerio de Salud hoy anunció que tres comunas de nuestra región van a retroceder en el plan paso a paso, son Pitruvquén, Nueva Imperial y Vilcún. Retroceden de fase 3 a fase 2 de transición desde el sábado a las 5 de la mañana. Con estos cambios, la Araucanía va a quedar en el plan paso a paso, con 23 comunas en fase 2 de transición y solo 9 comunas en fase 3 de preparación. En fase 4 ya no quedan comunas. Y esto es debido precisamente al incremento sostenido y explosivo de contagios que se han registrado durante las últimas semanas, principalmente enero y febrero. Con solo decir que 81 muertos confirmados y probables se han registrado solamente durante el mes de enero y lo que va del mes de febrero, podemos decir que es una cifra alta, sobre todo considerando que la variante Omicron debía ser menos letal. Bueno, está dejando como resultado lo que veíamos en la nota. 10 personas fallecidas dentro de las últimas 24 horas. Esa es una cifra alta. Por eso, el llamado es a reforzar las medidas de autocuidado y acudir a los vacunatorios cuando les corresponda. Pasamos a otras informaciones también vinculadas a la salud, porque durante todo febrero, el Hospital Regional Doctor Hernán Enrique Saravena de Temuco llevará a cabo una campaña de sensibilización sobre el cáncer infantil, cuya conmemoración oficial fue el 15 de febrero. Con el fin de todo esto de difundir los alcances de esta enfermedad, que es la segunda causa de muerte de niños en nuestro país. Durante todo este mes de febrero, el Hospital Hernán Enrique Saravena llevará a cabo la campaña A Través de Nuestras Manos para la concientización sobre el cáncer infantil, cuyo día conmemorativo fue el 15 de febrero y que busca hacer visible la necesidad de detectar a tiempo esta enfermedad. El cáncer infantil es la segunda causa de muerte de niños en el país y, a diferencia del cáncer en adultos, es más difícil de descubrir para llevar adelante un tratamiento adecuado. El objetivo de las actividades de este mes es sensibilizar a la población, familias y profesores. Se enmarca en el tratamiento del sistema público dentro de un programa que es el PINDA, que es el programa de droga antineoplástica infantil, que a lo largo de todo el país tiene distintos centros de tratamiento donde el tratamiento es uniforme para todos los niños de Chile, con terapias que son probadas a nivel internacional, principalmente a nivel europeo y con resultados que son solo comparables con países del primer mundo, con sobrevida que es cercana al 75-80% globalmente y en algunos tipos de cáncer hasta el 85%. Durante todo el mes de febrero queremos difundir lo importante que es el tratamiento para el cáncer infantil y que nos apoyen todas las organizaciones que nos puedan apoyar también. Los padres de los pequeños pacientes han elogiado la atención del Hospital Hernán Enrique Saravena y transmitieron un mensaje de apoyo a los papás que recién han recibido el diagnóstico de sus hijos. O sea, es que la Sofi tiene un tumor muy complicado que nos mueve y toda la carga de leucemia, todas esas cosas. La Sofi tiene un tumor. No, la doctora, yo me entiendo que la doctora era arreglada. No, es excelente la atención que he tenido, el apoyo en todo sentido, psicológico, para la Sofi, todo súper bien. Sí, para nosotros somos nuevos en esto, así que igual fue complicado de un principio, asumir todo lo que se nos venía con ella. Claro, o sea, de primera vez era difícil, pero paciencia. Paciencia porque aquí los médicos son excelentes. Yo escuchaba muchas cosas de los niños con cáncer, pero sí, ahora vi la realidad y con mucha paciencia y apoyo a ellos. Bueno, gracias a los doctores, enfermeras y enfermeros, ha sido un proceso bastante grato para mí y para mi amor. Bueno, ya me falta poco ya para entrar a mantención y como un mes más o menos ya me falta casi nada. Algunos signos precoces del cáncer son el aumento de volumen en alguna zona del cuerpo, palidez, puntitos rojos en la piel y dolores en los huesos. Frente a estos signos se debe acudir a los servicios asistenciales para descartar o diagnosticar un cáncer y así minimizar las complicaciones que pueda haber a largo plazo. Y pasamos a otras informaciones. Más de 500 brigadistas continúan combatiendo los incendios forestales que afectan en este minuto la región de la Araucanía. Ocho son los siniestros priorizados por CONAF para impedir que siga avanzando el fuego y la destrucción de plantaciones de pino y eucaliptos. El fuego sigue descontrolado en varias comunas de la región y en algunas zonas rurales. Incluso aparecen rebrotes que las autoridades indican son focos intencionales. Los incendios con la mayor superficie de plantaciones quemadas están ubicados en las comunas de la provincia de Mayeco. Las Tosca, Lumaco, con una superficie preliminar de 556 hectáreas. El Maistén, también de la comuna Lumaco, con 304 hectáreas. Toquihue 3, en la comuna de Victoria, con 750 hectáreas afectadas. Villa Amargo, incendio que se mantiene en alerta roja, con 758 hectáreas. Temulemo, en Traiguien, con una superficie preliminar de 450 hectáreas. Pailahueque 3, en la comuna de Ercilla, con 315 hectáreas. Esta temporada de incendios, el fuego ha arrasado con más de 37.000 hectáreas de plantaciones de pinos, eucaliptos, bosque nativo y matorrales. Respecto de la afectación en zonas pobladas, la ONEMI ha registrado 7 viviendas destruidas por los incendios, tanto en Cautín como en Mayeco. Respecto a la afectación producto de los incendios forestales registrados en nuestra zona, hasta el momento se mantienen 7 viviendas afectadas, 2 en la comuna de Traiguien, 3 en la comuna de Chorchón, 1 en Imperial y 1 en Lumaco. Las brigadas de CONAF en la Araucanía han sido reforzadas con personal proveniente de otras regiones y también se ha reforzado el despliegue de aeronaves para combatir los incendios forestales. Con apoyo interregional de Valparaíso, Bío Bío y Los Ríos, 9 aeronaves, de las cuales 5 son arrendadas por la ONEMI y las aeronaves que están aquí en la región, que son 3 aviones y un helicóptero. Las 32 comunas de la Araucanía están con alerta amarilla. Además, Ercilla y Coyipulli se mantienen bajo alerta roja. Y como esta es una información dinámica con respecto a los incendios forestales, nos acaban de confirmar desde CONAF que aumentó a 19 el número de incendios forestales que están en estos minutos activos en la región de la Araucanía. 19 incendios finalmente. Pasamos a otras informaciones también vinculadas a lo mismo. Fíjese que la ministra de Agricultura, María Emilia Undurraga, aseguró que se está tramitando el desalojo de la Reserva Nacional Mayeco, la cual permanece ocupada desde enero por comunidades mapuches, apoyadas por la CAMP, que reivindican la totalidad del parque y sus alrededores. La ministra de Agricultura, María Emilia Undurraga, afirmó que ya se iniciaron las gestiones para lograr el desalojo de la Reserva Nacional Mayeco, que se encuentra tomada desde el 26 de enero por comunidades mapuches del Lof Motruloche, además de la comunidad Rodrigo Melinao Licán. El ingreso a la Reserva, conocida como Pemehue, se produjo a raíz de un permiso solicitado ante CONAF por una organización de derechos humanos de Mulchen, que entró con el fin de visitar un memorial de las víctimas de la dictadura. A partir de ese momento, las comunidades, respaldadas por la coordinadora Arauco Mayeco, se instalaron en el lugar. Bueno, en primer lugar, lamentar. Lamentar es ocupación porque además ocurrió en una circunstancia de un permiso que de buena fe pidieron, que CONAF lo entregó de buena fe, como se hace no solamente en este caso, sino en otros, y lamentamos que permanezcan en ese lugar, y se han tomado todas las medidas para pedir el desalojo y las medidas judiciales que eso requiere. La Reserva Nacional Mayeco actualmente comprende 16.000 hectáreas. Los participantes de la toma reivindican la totalidad del parque, junto con otras 15.000 hectáreas contiguas a este. Y en observación continúan los dos carabineros hospitalizados que fueron heridos tras un ataque a un predio forestal en la provincia de Mayeco. Tras el operativo en el bosque y caminos rurales, la policía encautó varios vehículos y munición, incluso de fusil de guerra. Vea. Los heridos fueron dos sargentos de carabineros. Uno de ellos resultó con lesiones en su pierna derecha, y el otro en uno de sus brazos, una pierna y zona abdominal. Ambos tienen impactos balísticos por disparo de escopeta, y permanecen internados en el hospital de Angol. El personal policial fue atacado con disparos cuando concurrieron a auxiliar a trabajadores forestales que alertaron de un ataque en un predio en el sector Las Bandurrias, en la ruta que une las comunas de Traigén con Los Sauces. En este lugar, un grupo armado provocó varios focos de incendio. El delegado presidencial, Víctor Manoli, dijo que este fue un ataque de terroristas que disparan a trabajadores y policías. Solo de manera providencial, ambos funcionarios se encuentran fuera de riesgo vital. Sin embargo, al retirarse, el mismo grupo armado originó al menos tres focos de incendio. Además de los heridos por disparo, nuestra mayor preocupación recae en la vida de los trabajadores desarmados, cuyo trabajo permite alertar a tiempo los incendios forestales y que se vio amenazado por cobardes terroristas que atacan desde el bosque a quienes no pueden defenderse. Tras la persecución policial, se incautaron seis vehículos. En estos se encontró una escopeta hechiza, munición de distinto tipo, incluso de fusil de guerra. El general César Bobadilla indicó que se están realizando peritajes por parte del Lavocar de Carabineros. Se logró incautar munición de diferentes calibres, especies todas que serán periciadas por el equipo especializado de Carabineros de Chile tras previas coordinaciones con el fiscal de turno y el ministerio público. El personal de bomberos que llegó a combatir el incendio forestal debió ser resguardado por militares. Para evitar ataques, pero durante la noche y la madrugada, cerca de este lugar, en un fondo de forestal Arauco, hubo varios focos de incendios y el fuego ha arrasado con cerca de mil hectáreas, principalmente de plantaciones de pinos. Y fíjese que prófugo de la justicia se mantiene el comunero mapuche argentino Facundo Jones Huala, condenado a nueve años de cárcel por delitos de incendio y tenencia ilegal de armas. A inicios de semana la Corte Suprema revocó la libertad condicional a la que había accedido el reo en enero pasado y se elevó una orden de captura, pero todavía no es detenido por la policía. El 20 de enero pasado, la Corte de Apelaciones de Temuco otorgó el beneficio de libertad condicional a Facundo Jones Huala, condenado a nueve años de cárcel por los delitos de incendio y tenencia ilegal de armas. Más de mil días de abono de pena, un informe de Gendarmería que lo califica como un reo de buena conducta y un fallo del Tribunal de Alzada, que señala que es un condenado de bajo riesgo de reincidencia, permitieron acceder al beneficio carcelario de libertad condicional al comunero mapuche argentino. Sin embargo, esta semana la Corte Suprema revocó el fallo de la Corte de Temuco y Jones Huala debe retornar al Centro de Cumplimiento Penitenciario de la Capital Regional para dar cumplimiento de manera efectiva al saldo de la pena impuesta, que corresponde a 836 días. Para el Gobierno, la decisión del máximo tribunal de nuestro país y su pronta detención forman parte de las acciones para enfrentar el terrorismo, narcotráfico y crimen organizado en la macrozona sur. ¿Quién es Facundo Jones Huala? Es una persona que está condenada por los tribunales chilenos precisamente por un grave atentado incendiario a una familia mapuche en Río Bueno, en la región de Los Ríos, en el año 2013. Facundo Jones Huala está vinculado a la Huaychan Aucamapu y a las coordinadoras Arauco Mayeco orgánicas, radicalizadas y terroristas que operan en la macrozona sur, infundiendo temor y terror a familias mapuche y no mapuche. La abogada de Jones Huala, Karina Riquelme, informó que aproximadamente cinco días antes de que se alegara en la Suprema la revocación del beneficio de libertad condicional, renunció al patrocinio. Fue la Defensoría Penal Pública la que asumió la representación del activista mapuche recién el pasado viernes y este lunes 14 de febrero se produjeron los alegatos. La Corte Suprema, con una votación de 2 a 1, revocó la resolución de la Corte de Apelaciones de Temuco. Desde la Defensoría precisaron que el condenado terminará de cumplir su condena el 26 de junio de 2024, es decir, ya cumplió los dos tercios requeridos para poder optar a beneficios de la libertad condicional. La orden de detención fue despachada a la policía y hasta el momento Facundo Jones Huala aún no es detenido y se mantiene prófugo de la justicia. La velocidad y estabilidad que merece con Internet Fibra. Olvídate de las interrupciones por conexión y aprovecha al máximo tu negocio. Contrata y obtén la instalación gratis. En Teleempresas, tu negocio no está solo. Hay dos opciones. O cuidamos el agua. O nos quedamos sin ella. Chile enfrenta una de las sequías más duras de su historia. Ingresa a plansequia.cl. Y conoce las medidas para mejorar la eficiencia de agua en el país y aumentar su disponibilidad. Gobierno de Chile. Y continuamos revisando las informaciones. Fíjese que ayer comenzó a regir oficialmente el estado de excepción constitucional anunciado por el gobierno para poner fin a las protestas generadas por la crisis migratoria. Sin embargo, algunos alcaldes siguen preocupados por la aplicación efectiva de estas medidas. Vea. Estamos plenamente conscientes de lo que significa la migración como un tema humanitario, pero también como un tema de seguridad y orden público. Es una de las últimas decisiones que su gobierno debió realizar antes de dejar la moneda. El presidente Piñera detalló las medidas que se tomarán en el norte del país para el control migratorio. Esto tras la aplicación del estado de excepción constitucional de emergencia en las provincias de Arica, Parinacota, Tamarugal y El Loa. Se estableció por 15 días y podrá ser renovado por nuestro gobierno por 15 días adicionales. Hemos incrementado a 100 el número de carabineros que están en la protección de la frontera y en el caso de las Fuerzas Armadas se van a desplegar 672 efectivos en esa labor de protección de nuestras fronteras. En total serán 772 efectivos los que se sumarán al control de los principales puntos fronterizos. Medida gubernamental que con la ayuda de helicópteros, drones y cámaras de visión nocturna espera poner orden a la crisis migratoria en tres puntos estratégicos. Colchane, Chacayuta y Oyaue. Aquellas personas extranjeras que intenten ingresar a nuestro país van a ser reconducidas al lugar por donde venían. Naturalmente si es que son ciudadanos bolivianos o peruanos, dependiendo de la frontera, ellos van a ser reconducidos a su país y en caso de que sean ciudadanos extranjeros pero que vengan de alguno de esos países van a ser reconducidos a la autoridad migratoria de esos países. Se realizaron las primeras reconducciones justamente en el sector de Colchane con más de 60 migrantes que habían traspasado la frontera hacia Chile y fueron reconducidos hacia Bolivia. Hoy día cerca de 20 más han corrido la misma suerte. Algo que, en algunos casos y según algunos alcaldes, podría estar dificultada por problemas logísticos. Todavía tenemos oportunidad de mejora. Hemos tenido algún inconveniente con algunos recursos, algunas derivaciones de los inmigrantes. No tenemos los vehículos disponibles para ese trayecto entre la zona fronteriza de Oyaue y Avaroa, que es la zona fronteriza del país de Bolivia. Fue tema esta mañana en un encuentro entre la subsecretaría del delito con alcaldes de la macro zona norte quienes, preocupados por la seguridad, instalaron una mesa de trabajo. Fue una instancia para escucharnos. Por supuesto que el gran anhelo es tener una mayor presencia policial, un mayor patrullaje que le permita dar más seguridad en sus territorios. El carabinero hace lo posible, la PDI, la subsecretaría, pero si no se aborda el tema fronterizo, los problemas que estamos viviendo se van a prolongar en el tiempo. Hay una muy buena voluntad de poder consolidar un equipo de trabajo. Creo que los tiempos están bastante agotados, sobre todo pensando en la nueva administración de aquellos que tienen que criar al país. El estado de excepción funcionará durante los próximos 15 días y si bien para algunos es poco, podría ser renovado por el actual gobierno en los días que le quedan. Si se extiende después, ya será materia de la nueva administración. Polémica. Ha generado el anuncio de venta de un grupo de propiedades de la Empresa Nacional de Minería que buscaría recaudar unos 5.000 millones de dólares. Una licitación generó molestia entre sus trabajadores, autoridades de la zona y del próximo gobierno por la decisión de la actual administración. La licitación por cuatro propiedades, entre ellas el edificio corporativo, encendió la polémica al interior de la Empresa Nacional de Minería. Una decisión al final del gobierno de Sebastián Piñera y que es cuestionada por los trabajadores. No tiene sentido vender los activos que por años le costaron, en algunos casos, a los trabajadores. Y los trabajadores decimos claramente, lo que pretenden hacer es turbio. Esto se está haciendo sin acuerdo de directorio, donde nosotros tenemos ahí dos representantes que nos han informado de que no hubo acuerdo. La nula participación en la discusión generó molestia, que es compartida por autoridades de la zona. No entendemos cuáles son las motivaciones de que se haya tomado una decisión de este tipo, a última hora, terminando el gobierno, en consulta con los trabajadores de la empresa. A última hora, puesto que se entendía que el 10 de marzo se cerraría la venta de estos activos no mineros, a 24 horas antes del cambio de mando, por lo que desde el próximo gobierno no tardaron en reaccionar. No puede ser que este remate termine justo el día 10 de marzo y que pueda ser adjudicado ese día y luego deja en un incordio al nuevo gobierno que asoma si es que trata de echarlo hacia atrás. La futura ministra de Minería buscará frenar este proceso de licitación y para ello ya tomó algunas decisiones. Pedirle al contralor que tenga algún pronunciamiento en relación a esta materia y esperamos la próxima semana presentar un recurso de protección. Desde la empresa intentaron aclarar la situación. Argumentaron que hasta el 10 de marzo recibirán ofertas por las propiedades. Licitación que busca recaudar unos 5 millones de dólares en inmuebles que tendrían un alto costo de mantenimiento. El 10 de marzo es el último día en que se puede presentar como una licitación. No es un remate, porque lo que se hace es esperar ofertas y luego esas ofertas, cuatro meses después, cuando ya estén las nuevas autoridades del nuevo gobierno, van a decidir si es que aceptan o no esas ofertas sobre, ojo con el tema, cuatro propiedades dentro de más de 300. Ante la polémica, el vicepresidente ejecutivo de NAMI, Enrique Valdivieso, le propuso a la futura ministra cambiar los plazos de entrega de ofertas, idea que no dejó conforme a la actual diputada. Y con esa información de nuestro medio asociado CNN Chile, damos término a esta edición de UATV Noticias Central, jueves 17 de febrero. Recuerde que esta y otras informaciones, por supuesto, las puede revisar en nuestra página web www.uatv.cl. Ahí están todas las informaciones del día, por supuesto, de nuestra región y también de nuestro país. Ahí hay programas también de nuestro canal, entrevistas e información del COVID-19. También síganos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, búsquennos. Estamos en Twitter también y en Instagram, somos arroba UATV Noticias. Ahí está el teléfono de contacto al que nos pueden llamar 45 295 8500 para hacer sus denuncias o si prefiere enviarnos un correo electrónico a prensa.televisión arroba uautónoma.cl. Y nos dejamos entonces para que nos reunamos el día de mañana, por supuesto, con más informaciones de lo que está sucediendo en la región de la Araucanía y la actualización, por supuesto, de lo que pasa con los incendios forestales que están afectando en estos minutos a nuestro territorio. Que descanse. Chao, chao. Universidad Autónoma de Chile Presentó UATV Noticias En Kumpa nos especializamos en moda, diseño y estilo. Deja atrás esa ropa repetida que todos usan e innova con las impresiones únicas de nuestras poleras y polerones. ¿Cómo hacerlo? Súper fácil. Elige un diseño de nuestro catálogo o trae una imagen propia y nosotros lo creamos con una impresión directa sobre la tela. Colores fuertes, gran durabilidad y comodidad. Un estilo que se fusionará totalmente con tu prenda. Contáctanos a través de nuestro Instagram, web, correo o WhatsApp y te despachamos a tu domicilio. O nos puedes visitar en Torremolinos, 450, local 229, Mall Mirage de Muco. Kumpa, diseña tu estilo. Gracias a ti, somos más de 700.000 familias conectadas y por tercer año consecutivo, la fibra más rápida y estable de Chile. Nada nos va a detener. Para seguir siendo líderes en disminuir la brecha digital y llegar donde el resto no está. ¡Súma!